... Dicen que al pueblo pan y circo, y si es de tres pistas, mejor. Como primer acto, la dama del buen vestir se columpia en las encuestas. Ya sería casi imposible revertir lo que hoy marcan las tendencias. Y como segundo número tenemos al único mago que salió de la chistera. Las encuestas nunca han determinado al candidato del Partido de Acción Nacional. Yo creo que no hay que adelantar vísperas. Y como tercer acto, el equilibrista en una de sus más peligrosas evoluciones. Yo los dejo a ellos, digamos, si quieren seguir con el pleito, en el pleito. El público aplaudía extasiado. Marcador final. Sin lugar a dudas, se lo lleva a José Finan. Vámonos a la segunda pista, la amarilla. Donde un adivinador se quedó sin trabajo por andarle jugando al pitonizo. El señor Rojas ya no está en el gobierno. Y en la pista número tres, con un discurso redactado allá por 1970, hace su aparición el domador. Que el PRI se ha renovado y que en el PRI, en el PRI entendemos los nuevos tiempos políticos. ¿Ya lo ven? La política es un circo de tres vistas. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Y bueno, el día de hoy, pues ni duda cabe, el tema son los debates. Los debates por todos lados, pero empezamos con los debates azules, ¿no? Oye, pero el debate azul nos había prometido Gustavo Madero, que era un gran debate. Que iba a ser de verdad. Yo sentí que eso era más bien una discusión ahí de tres hablando solos. Pues hubo hasta quien mandó comunicado, tú que mira qué bien debato yo. Sí, me parece una chula. Fíjate que yo mi editorial, Caro Moni, muy buenas noches. Yo diría que este fue un bonito debate de pan, de pan dulce. Porque nada más les faltó el pancito dulce y el cafecito, cada quien, un monólogo a tres voces. Y se hubieran compartido los cuernitos y los bizcochos y eso, porque la verdad, los periodistas que no iban a tener debate se pusieron más agresivos. O sea, que los debatieron mejor, fíjate, pero ese es un tema de más adelante. Mejor vámonos con el debate de pan dulce, como dice Vicente Alves. No, nosotros lo mejoramos. Para Campañando. Hay que hacerlo mejor. Si no, se nos duermen, oiga. Santiago Cril Miranda. Quiero ser tu candidato para encabezar el tercer gobierno panista. No me espante, compañero, no me espante. Josefina Vázquez Mota. Estoy arriba en las encuestas. Se hizo, compañero, se hizo, compañero. Ernesto Cordero arrolló. En estos diez años de gobiernos del pan, no ha habido crisis generadas dentro de México. No la decimos que necesito, compañeros. Y lo que no podemos permitir, porque eso no construye futuro, es que regrese el viejo sistema. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pie no está presente! Compañeros, siéntense, compañeros, siéntense. Yo sí le voy a ganar al PRI y al PRD. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Le vamos a ganar a Peña Nieto y a López Obrador. No vaya a ser que su salivita manche la piel de mis zapatitos, compañeros. A lo largo de este debate, pues hemos escuchado propuestas. Siempre se han de estar quejando de todo y nunca se fijan en lo que hago por ustedes. ¡Pero no hay fijón! Ojalá se hubiera estado, pero no. Pero no. ¿Qué significa debate para los políticos? Yo lo entiendo. Te digo que todo el día le cambian las definiciones en el diccionario a las palabras. Sí, porque ahí no es un debatir, ahí es un vas, presentas propuesta, vas, presentas propuesta o golpeteo. Se llama debate, pero en realidad traían un formato rígido. Hay que recordarle al auditorio que propiamente el debate, este debate no está hecho para el público en general. Se supone que están debatiendo los precandidatos del PAN para hablarle a un millón ochocientos mil panistas entre militantes y adherentes, que son los que finalmente el 5 de febrero van a votar por ellos. Entonces el discurso se supone que va dirigido a ellos, no al público en general. ¿Y nosotros no lo vimos? Pues lo podemos ver, vamos, pero nosotros no votaremos. ¿Por internet? ¡Qué barbaridad! Bueno, se vio a ratos ahorita. Y justamente, ahorita que decías, y nosotros no lo vimos, vamos a ver los numeritos, ¿no? Cuánta gente lo vio en internet, cómo estuvo el tema de las fallas, pero eso más adelante. Las reacciones de los tres precandidatos. Empezamos con Josefina Vázquez Mota, donde ella sí todo el tiempo se siente en su silla de los números y las encuestas, que por supuesto, pues es lo que la beneficia. Ya sería casi imposible revertir lo que hoy marcan las tendencias, lo que hoy marcan las simpatías, y por lo tanto tengo la absoluta confianza de ganar el 5 de febrero y en una primera ronda. Oye, Ernesto Cordero, bueno, él durante el debate retomó esto de las alegorías y decía que México es un avión y que mejor que él como piloto, y por supuesto cuando salió, salió contentísimo. Oye, pero que no sea un avión de la empresa esa que quebró, ¿verdad? Porque si no es un avión estacionado. Exacto, hay de aviones y aviones. Y menos porque vaticina tormenta. No, afuera lo esperaban además los pilotos mexicanos para reclamar. Por andar diciendo. Yo me voy muy tranquilo de que comuniqué lo que a la militancia le importa, lo que a la militancia le interesa, que es la posibilidad de tener un candidato que defienda los valores del Partido de Acción Nacional, que salga y defienda lo que hemos construido en nuestros 11 años de gobierno, y también que nos quede muy claro hacia dónde va el rumbo. ¿Y Santiago Krill? Pues Santiago Krill ya sabes, él sigue diciendo que él es la paz, que él es la cosa más bonita, él siempre se defiende. ¿Considera que ganó este debate? Yo considero que tuve la oportunidad de plantear exactamente lo que estaba pensando y el México que yo quiero. Y para mí eso, pues eso es algo de triunfo. Y ahora sí, claro, vamos con los números. Ay, sí, sí, porque este volume nos estaba todos durmiendo. Oye, ¿cuánta gente vio? Bueno, vieron cerca de un millón y... Bueno, ellos decían que iban a haber un millón y feria mil, pero déjame decirte que al principio, cuando iban a empezar las fallas, eran 17 mil. Pero bueno, luego dicen que en el canal oficial se subieron un millón 360 mil, ellos decían que más de dos millones, una cifra ahí muy inflada. Les falló tres veces, al mero principio. Estaban presentando a Cordero, que tiene la malísima suerte, Monique. De entrada yo les decía que yo sentía que los tres traían la mirada como fugada, ¿verdad? ¿No les dijeron dónde era la cámara o la cámara estaba muy lejos? Les armaron un salón que, digamos, básicamente estaba vacío, porque solo estaban ellos, la moderadora y las cámaras. Entonces, pues muy complicado, si tú no te dedicas a la televisión, intentar hablarle y darle ambiente a una cosa... Oye, tú no te dedicas a la televisión, pero ¿cuántos meses tienen los tres trabajando con sus estrategas de imagen y diciéndoles cómo deben de ver a la cámara y cómo no? Dijo. Pues sí. No, no hay justificación. Oye... Creo que también se aburrieron en su propio debate. Muchos problemas de audio, ¿no? Muchos problemas de audio. La verdad es que no quiero decir que estuvo chafa, pero no se me ocurrió otra palabra. Yo no sé... ¿Quiénes fueron con cada quien, mi querido Vicente? Yo no sé, antes de eso yo te diría, está programado a finales de mes otro debate. Yo sinceramente creo que a lo mejor pues no llegan. Ahora, ¿cómo fueron llegando? A ver. Eso es lo importante. Ernesto Cordero llegó acompañado pues del cuñado del presidente Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, que es parte de su equipo, su coordinador de comunicación de la campaña, que es Max Cortázar, y del exsecretario general del PAN, que es Rogelio Carvajal. Digamos que era su esquina, ¿no? Para este debate. Y el diputado del DF, Fernando Rodríguez Dobal. Es que él anda muy apoyado por el DF. Josefina Vázquez Mota llegó acompañada de una de sus hijas, del exsecretario particular del presidente Calderón, Roberto Gil Suar, y del coordinador de los diputados panistas, Carlos Alberto Pérez Cuevas. Y pues Krill, obviamente, pues su esposa, acuérdate que él es un hombre de familia. Ya para todos lados va. Con el pancito para comer, Paulina Velasco. También su coordinador operativo que es Jorge Álvarez Hot, y pues obviamente el coordinador de comunicación, Felipe González, y también estuvo ahí José Luis Durán. ¿Te acuerdas que él ha ido mucho al Estado de México? ¿Por qué le importa? Ignacio López Olavera, exgobernador, por si alguien necesitaba más músculo. Ha acabado ese aburridísimo evento. ¿Me dicen que tienes poderes de predicción, Moni? Fíjate que últimamente se me han desarrollado. Sí. Últimamente se me han desarrollado y particularmente siguiendo los discursos de Enrique Peña Nieto. ¿De veras? Que yo puedo predecir que va a decir lo mismo que ayer, nada más va a cambiar de entidad federativa. ¿Tú crees? ¡Háganme suyo! ¡Háganme suyo! ¡Háganme suyo! Yo creo que eso sería ser suizo. Yo creo que él no quiere ser el candidato suizo. Pues, el candidato suizo no, pero suizo no. Porque la verdad es que es un disco rayado, pero en el extranjero ha de cambiar. ¿Y cómo sería? ¡Sientanme suyo! El que me sientan y hagan suyo. ¡Que me sientan suyo! ¡Que me hagan suyo! No sé si ya lo sentí, pero... Pero qué bárbaro. Ya está suizo, lo sentí. Oye, pero el que anda haciendo suyos a los empresarios es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ahora ya los trajo... ¿No es Saltillo, no? Los trajo de comitiva en su gira a Saltillo, que los había tenido primero reunión con ellos en Monterrey el día de ayer, y ahora se los llevó a Saltillo, para firmar ahí, bueno, lo que sería su proyecto, digamos, económico, destacable... Y hacer promesas importantes, ¿eh? Destacable, que piensa quitar el yeto, ¿no? Dice que no habrá más impuestos y efectivamente que piensa quitar el yeto, pues... Esa es una de sus propuestas para la economía. Déjame decirte una cosa, el que dio un Saltillo, ahí un Saltillo, fue un empresario. Que después de oírlo, imagínate, ¿cómo es el amor, Moni? El amor te hace cambiar de pareja, si te agarras y te invade, y entonces dices, si yo antes era tuya, mi querida novia Pri, ahora soy tuyo, amoroso Andrés Manuel. Y entonces, déjame decirte que uno de los empresarios, que se llama Armando Guadina Tijerina, pues que dio el brinco, Guadiana, perdóname. Dio el brinco a volverse amloísta. Bueno, pues también hay que recordar que cuántos, empezando por el mismo Andrés Manuel López Obrador, pues vienen del PRI, ¿no? No será el primero ni el último. Oiga, bueno, ahora vámonos al chismarajo que ocupó la tarde. ¿El Distrito Federal? A ver. Porque resulta, la historia hay que contarla un poco con orden, porque si no, no entendemos. Sí, a ver. Resulta que el ahora exsecretario del Turismo del DF, pues estaba en España. Desde allá se le ocurre declarar que él ya traía el dato fino de cómo venía la encuesta del DF, y que sabía que era un marcelista el que iba a ganar la encuesta de la izquierda en el DF. Evidentemente el único marcelista que hay compitiendo en esa encuesta. Dicho por él, no una, sino muchas veces. Dicho su nombre, ¿cómo se llama? Se llama Miguel Ángel Mancela. Ah, ya, ya voy a entender. Esto evidentemente hace que se enoje a Alejandra Barranilla. Que además ayer dijimos que ya andaba amenazando con que no iba a reconocer el resultado, y hoy ya no amenazó a Margo. Mandó a su grupo político a conferencia de prensa a decir que rompía el diálogo. La manda a llamar Manuel Camacho Solís, y que le dice, bueno, pues qué pasó, no te salgas, el diálogo, la unidad, ¿qué hacemos? Ella dice, yo solo regreso a dialogar, si al señor me lo corren. Entonces hablan con Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard habla con él hasta Madrid, y le dice, te encargo que me mandes tu renuncia si eres tan amable rapidito. Por facto, por correo, ¿y cómo va a agarrar el avión de regreso, decía un reportero de nosotros? Pues yo creo que ya él va a tener que pagar, ya no es funcionario. Porque si no, ya cómo. Oye, ¿y pero qué dijo de esta reunión el día el señor Camacho Solís? Que ahora resulta que él es su permán, porque con una comida resolvió el conflicto. Digamos que hace oficial todo lo que nos acaba de decir Vicente. El señor Rojas ya no está en el gobierno. El mensaje del jefe de gobierno es clarísimo, ¿verdad? No va a permitir que alguien quiera echar a parte de un proceso que se ha conducido con tanto cuidado. El diálogo con la diputada no solo se ha reanudado, sino yo diría que es espléndido. También lo que ahí está sucediendo es que todos los candidatos, o al menos tres, mandaron a hacer sus encuestas espejo con firmas muy conocidas para poder anticipar qué es lo que les van a dar a conocer el jueves. Todos han estado muy calladitos. Calladitos. Alejandra Barrales en particular, y mira que sí tienen numeritos, porque igual y no le favorecen, pero seguramente una de estas encuestas fue la que se enteró el señor Díaz Durán, y entonces por eso dijo eso. Pero bueno, el jefe de gobierno, la verdad es que, pues hablo de que lo importante es respetar este proceso de encuesta. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué está muy viciado? ¿Cómo se va a respetar? No sé. Bueno, hasta donde tenemos conocimiento todos, el proceso va en curso, y se van a respetar los resultados. Entonces tengo una buena expectativa que así sea. Es que dicen que estaba muy viciado, Monique. A ver, mira, nosotros descubrimos aquí en Campañando cómo levantaron la encuesta. No sé si quieras leer una de las preguntas. Mira, aquí está una encuesta izquierda-gobierno del Distrito Federal. ¿Conoce o ha oído de este precandidato? Y entonces ponen a Miguel Ángel Mancera. Se me cayó el talento. Ponen al... ¡Ay! ¿Será? ¿El Procurador Mancera? ¿A qué preguntaron, Monique? El Procurador Mancera, Mancera. Miguel Mancera, Procuró Mancera. ¿Tú crees que así la hayan levantado? ¿Será? Oye, miren, en esta queda yo un poco más claro lo que uno tiene que responder, ¿no? Porque dice, ¿quién le gustaría que fuera el candidato? Y digamos que pues ahí casi ni se nota que es lo que tú tienes que responder, ¿no? Ah, no, mira, yo tengo este cuestionario. Mira lo que dice. Andrés Manuel dice que el favorito es Mancera. ¿Por quién votaría usted? La letra chiquita, pues ni quien la vaya a leer, ¿no? Como siempre, uno nunca le va a leer la letra. Ah, no, pero mira, también encontramos otra. ¿Quién es tu candidata favorita? Alejandra Barrales. No vayas a decir un nombre, pregunte candidata, ¿eh? Ah, bueno. Tienes razón. Bueno, eso pues es para que ganen alguno de los rubros. Pues mañana le tendremos más información. Que pasen ustedes muy buenas días.